Puede ser, sí, puede pasar. Bueno, apareció el archivo en donde efectivamente María Fernanda Casifón está enyesada. Me gusta. Como contaba Marixa, se la ve con el cuello ortopédico también. Vamos a ver las imágenes y la nota a la que hacemos referencia. Los españoles, y veníamos muy despacito, ya te digo, llovía mucho. Yo recuerdo que al lado nuestro venía un patrullero del lado del Libertador. Y bueno, veníamos cruzando el semáforo en verde normalmente y de golpe apareció un colectivo sin luces y a alta velocidad y en contramano. ¿Ustedes van a iniciar alguna acción legal contra el colectivero? ¿Cómo van los pasos en ese aspecto? Sí, vamos a hacerlo, sí, pero no contra el colectivero en sí. Más que nada contra la línea de colectivos, ¿no? ¿Qué hacías con Guillermo Coppola por Libertador? Había cenado con los chicos, algunos del elenco de buenos muchachos. Y bueno, como es un lugar que después se arma baile y todo eso, nos quedamos charlando. Nos encontramos con Guillermo Coppola y un grupo de amigos. Hicimos una gran mesa ahí, tuvimos toda la verdad, la pasamos bien esa noche. Y bueno, ya te digo, le pedí a Guille que me alcanzara hasta casa porque mi auto no funcionaba muy bien. Tengo una fisura de cervical bastante importante que según los médicos hay que tratarla con mucha precaución, al igual que la esguince porque bueno, además nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y lo tenemos que hacer en total libertad. Entonces el médico me dijo, tranqui, reposo absoluto. Y bueno, y el bracito que estoy muy contenta porque ayer me sacaron el yeso, tenía el codo dislocado. Pero... Y mañana me tienen que... Ella tiene ese golpe. ¿Qué moretón? Es un moretón. No, es un hematoma... Ella tiene... hay que hacer un drenaje porque le tira y hace rato que se viene quejando con eso, la vieron los médicos y parece que mañana hay que portarse bien, hay que hacer un cortecito para que pare la infección. ¡Bravo, Marisa! ¡Vamos! ¡Bravo! Realmente, chicos, a los dos días no fue a Coconor como el juego. No, no. Esperen, la quería escuchar a Marisa porque vos dijiste todos los yesos que tenías. Claro, una vez que dijo gracias a Dios, me sacaron el yeso de acá, tenía el yeso de la pierna, estaba hecha percha. Si yo cuando entré... Y eso era la casa, no era el italiano. No, o sea que eso sería el séptimo día, octavo día, no estaba bien. Y yo la vi con el globo acá, no sé lo que era el huevo, ella no se podía mover, ahí ya estaba un poquito mejor. Entonces, Coppola nos mintió. Pero yo no te confundió. Para la pregunta, hay un otro accidente. No, para la pregunta es... La arena, jate de joder. No, está grande. La pregunta es por qué a Coppola le ofende tanto esta persona. Por el abandono, por el abandono. Es lo menos grave de todas las cosas que se cuentan de él. Pará, es abandono de personas. Es abandono. Sí, sí. Sí, bueno, pero es la luz de haberlo dejado. A ver, Marisa, que es la verdad. Por eso, no, no, pero ayer... Estás vos. Pero es que yo no voy a mentir, le das de comer a una persona, le higienizás, estás horas con ella, dormís en la misma habitación del hospital, la bancás, y después te dicen que estás haciendo una ficción que jamás ocurrió, es muy doloroso. Porque encima, a mí, la verdad que no me importa lo que diga la gente en las redes, pero me jode, ¿viste? Porque de mentirosa no me gusta que me tracen. No, sí, total, total. Porque tengo una gran vida transitada y no soy de mentir. Él salió corriendo porque tenía una mujer, a la cual no se podía enterar que tenía una amante. Pero igual él no la dejó sola, la dejó con un matrimonio. Él me dijo acá, me dijo, al día siguiente yo sabía que lo iba a tener Lucho Aviles, pero no lo pudo parar. Claro, no lo pudo parar y ella hablaba también, obvio. Bueno, ese es otro tema. Me dice como lo cubre, que dice, nos encontramos con Guille y él... Fue de casualidad, no dice, veníamos juntos en el auto. Y que me traiga porque mi auto no andaba bien. Bueno, porque ella era la amante de Guille y no lo cubría. No lo podía blanquear. No lo cubría. Y él no se podía, no es que la abandonó, la dejó con el matrimonio, dijo, ya me voy a la culante, a vos para allá y no se podía blanquear. Para Sandra Callejón, que estaba ahí al lado tomando el mate, ¿no se acuerda de todo eso? Sí. Para darte la razón. No, pero le dio la razón. No, pero dio la... ¿A vos te dio la razón? Hoy hablé de 25 millones. Ayer fue una cosa, chicos, no podía dormir, me levanto a las 6 de la mañana, no podía dormir. Me llamó a todo el mundo, pero Sandra hablamos un montón y me dijo, Marisa, yo estaba agotada. ¿Qué es verdad? Ella ya venía muy cansada de estar tantos días seguidos. Pero las Callejón como no salen a bancar a sus compañeras, vos, a tu amiga. Marisa tenía razón, Coppola. Pero Sandra Callejón hoy habló. No, hoy... Marisa dijo la verdad. ¿Qué? A mí me dijo que... Sandra Callejón hoy habló en intrusos y dijo, Marisa dijo la verdad. A mí también me dijo lo mismo, pero me dice que están confundidos los dos entre los días. A mí me dice que Marisa no miente. Para mí la única que no estaba confundida es Marisa porque era la única que estaba consciente. Pero como que la cuidó... A mí me dijo hoy, Sandrita, que... Ah, ¿con vos también hablás? Sí. Me dijo que no miente Marisa, que es verdad que ella estaba como desbordada, Sandrita, de cuidarla por la situación. Ya la vimos caótica y que cuando los padres de ella se asustan porque se empiezan a entrar por la prensa, Sandra va a ocuparse los padres y ahí la llama Marisa para que la cuide. Porque Sandra siempre... Pero que él no la abandonó y que, bueno, los dos están confundidos en la cantidad de días. Fue lo que me dijo hoy. No, yo no estoy confundida en los días. No, pero yo no digo que es así, ¿eh? No, no empecemos de vuelta. Yo ya sé que tu agenda es perfecta. Los confundidos son cópolas y callejones. Claro. Vos imagínate que... Vos preguntale a Jesse mañana lo de Mariana por qué estaba tirado ahí en la cama con tanta confianza. No, porque el tema es así. Amé esta nota. ¿Qué época? Esta nota que estamos viendo acá en exclusivo para Alam es en la casa de Fernanda. Claro, en el duplex. En el duplex que ella tenía y llenó. La ruta del jefe es esposa. Mariano me dice que antes, obviamente, estuvieron un par de días. En el hospital después terminaron. Que ahí vivían con cópolas. Cuatro o cinco días estuvieron en el hospital. Ahí, no sé si vivían, pero lo usaban con cópolas. Está bien, pero de ahí a que cópolas diga al día siguiente o al día... Ese departamento era de Sofobits. ¿Se los prestaba Gerardo? No sé si... Gerardo me parece que me dijo... No sé si se lo alquiló, se lo... No sé. Él dijo algo de ese departamento ayer. ¿Qué dijo? No te metas más que los... Gerardo no te va a desmentir. Pero Gerardo, no seas mala. Que lo amo, lo amo, lo amo. Lo llevo en el corazón. Somos dos. Bueno, Nazaré no lo tomas. Yo también. Bueno, excelente persona. A mí me hizo crecer mucho. Y yo no sé si era que Gerardo tenía varios departamentos. Creo que en esa torre... Sí, tenía medio Buenos Aires. Bueno, pero en esa torre me parece que tenía muchos departamentos. Él te compraba tres o cuatro por edificio. Claro, bueno, pero me parece que los tenía... Haber salido con Gerardo. Me parece que también los tenía cuando venían chicas de Uruguay a trabajar con él y les daba los departamentos y los alquilaba. O sea, que no sé si era alquilado. No, a muchas chicas de su elenco, por ejemplo, que venían de otras provincias, de otros países, les daba departamentos para que viviera acá que se lo había regalado. No sé si no a Farro también. A Farro también. ¿No dijo que se lo había regalado él a...? Una pregunta. Ayer en el relato, él dice... ¿Cómo la dice? Que ella se va a la casa después del accidente. Si tiene la pierna enyesada, el brazo, todo... ¿Cómo hizo para irse hasta la casa? La llevó los amigos. Pero tenés la pierna enyesada. Pero capaz que la quiso zafar. Se pensó que al principio que fue un golpe y después se dio cuenta. Ella lo dijo. Y yo te digo que cuando yo la vi estaba llena de hematomas. La cabeza no se lo quiera deforme. ¿Y Guerrero? ¿Por qué no te nombra, Guerrero? Porque no querían irse juntos. Porque no querían más escandalos públicos. Porque la llevaron en un auto, la llevaron a la casa. Son los que pasan cuando estás haciendo una piratería. Y al otro día ella estaba peor y la internaron. Pero no la abandonó. Una ambulancia se fue, ella quedó bollando. Mira la palabra. Dice Callejón, Sandra. No, Fernanda, que no me contesta. Que se equivocaron los dos. En las fechas. Escucha. Chicos, me cagaron el cumpleaños de ayer. Hoy te voy a contar. Tienen razón los dos. Llamo. Tienen razón los dos. Marisa, que tiene razón, Guillote. Se equivocaron en los tiempos. Nada más. ¿Y cuáles son los tiempos? La razón los dos no tienen. ¿Y cuál es el tiempo? Porque yo fui al hospital cuando estaba internada. No es que llegué en otro momento. ¿Cuántos accidentes tuvo? Uno. La madre que tuvieron dos y nada. Pero ella está hablando que le sacaron el yeso. Así que evidentemente tuvo varios días en casa. ¿No ves el huevo? Ellos están hablando de eso. Y él dijo que al día siguiente estaba Coconor bailando con el cuello. Bueno, pero hoy Guillermo me dijo. Así a Coconor no fue a bailar. Y no. Hoy Guillermo me dijo. No, era una pileta peor. No podés caminar. Pero sabes que lo que estaba así no se podía mover. Estaba muy comprometida. La cosa es que como lo tenía Lucho Avilés. Me gusta tu representación que estaba así. Porque no. Juro, Ángel, no me pude olvidar nunca más de cómo la vi. Decí que, ya te digo, no había celulares. Y si había, había unos celulares que no tenían para cámara. Entonces, ¿qué iba a ir yo con una coda gigante a sacar una foto? ¡Wow! Para registrar el momento. Pero ahí ya está registrado. Yo fui a ayudar a una amiga que estaba en una muy mala situación. Y que te decía, Guillermo me abandonó. Te lo dijo. Que me lo dijo ahí mientras estaba... Fue su sentir, ¿no? Él no la quiso abandonar también. No podía. No, claro. Lo excedía la situación. Porque en esas situaciones uno tapa todo, reina. Te voy a rajar. Cuando vos estás con un amante y tenés a tu mujer en tu casa durmiendo caliente, esperándote, no le vas a decir, vengo de bailar con Callejón. Había que tapar. Era el representante para la zona. Marisa, en ese momento eran tapas de revistas todas. Todas eran temas. Sí, fuertes. Acá le pedí el archivo de revista Gente que me mande algunas imágenes. Y justamente... Esa más Sandra Callejón, ¿la atiendo? No, no, cortale. El tema Callejón y Cópola y Pradón con su nuevo novio era tema. Salía de uno y se metía con el otro. Estaban todo el tiempo haciendo noticias. Al no ver redes sociales. Pero había en las revistas y en los programas. Y yo siento que éramos personajes fuertes. Era un momento donde solo te veían en el teatro. Era muy difícil que te vean en la calle porque aparte nos pedían, por favor, que no estemos boludeando por la vida. Porque para, no sé, mantener ese misterio. Entonces, claro, la gente se desesperaba cuando te veían en la calle. En esta nota dice Pradón, Pradón. Guillermo me defraudó. En Buenos Aires era otra persona. Dulce, compañero. Acá en Punta conocí su verdadera cara. No me pegó, discutimos y me desamarró. Ese fue el final. Pongan, pongan las fotos. Ahí hay otras. No sé si le convenía la serie. Más posadas y creo que no. No sé si le convenía haber venido ayer a patotear a Marisa. Cópola sobre Pradón. Lo nuestro terminó a fin de año. Después la encontré en Punta y me dio lástima porque la vi sola como un tonto. Caí y me amigué. A los 50 años volví a equivocarme. Yo nunca tuve problema con ninguna de mis mujeres. Menos mal.